Iniciar fue muy difícil, ya que nosotros pensábamos empezar con un local al rentarlo, ya teníamos visto dónde, incluso ya habíamos hecho el presupuesto y ya, o sea, solo nos faltaba ir a arreglar lo de la renta y estas cosas, pero para nosotros fue difícil al momento de ver que nosotros no tendríamos un presupuesto para esto, entonces es por eso que nos lanzamos como tienda online para iniciar y la verdad que esto ha sido un éxito, gracias a Dios y gracias a todas nuestras The Gift Lover, porque hemos tenido un aceptamiento y nosotros siempre tratamos de estar cerca de ustedes, llevarles fotos para que nuestras clientas puedan ver, o sea, cómo lucen los accesorios, además de eso, darle ideas. Caímos en la realidad de que para tener una marca que en realidad funcione, es primero darse conocer, es por ello que como comenta Genesys, primero decidimos ser una tienda online para que así The Gift Accesorios se pudiera conocer. Ambas administramos la página, tanto de Instagram como de Facebook, así que cuando alguien le responde, ya saben que son nosotras, que ya nos presentamos, Genesys y Alejandra, ya saben que nosotras estamos, como dice Genesys, les contestamos de una manera muy bonita, que aunque no nos compren, ustedes quieran regresar a The Gift, porque la manera de que nos atendieron. Entonces, recuerdo que iniciamos con de 2.000 a 3.000 cordos aproximadamente un 9 de junio, ya tenemos tres meses y medio aproximadamente de estar en línea, entonces poco a poco hemos ido avanzando, el primer puesto donde tenemos The Gift es en tiendas Palm. A mí me fascina The Gift, de la primera vez que las comencé a ver en las redes, me sentí interesada por adquirir uno de sus aretes, porque me llamó la atención dos cosas, el color y los diseños, son diseños completamente originales, que cuando estoy en la calle no hay una persona que me diga, qué lindo que está en tus aretes. Fue muy difícil escoger el nombre, la verdad de que las dos hicimos una lista, se nos complicó porque teníamos demasiados nombres bonitos, pero la verdad que el mejor era esto, porque The Gift significa en español regalo y yo creo que la vida es un regalo de Dios y aparte de esto, este proyecto es un gran regalo, nosotros nunca lo imaginamos cumplir, porque la verdad a veces solo hablamos y hablamos y la idea está en el aire, pero un día la armamos, nos armamos de valor, juntas creamos el logo con ayuda de un amigo, porque la verdad que hacemos un excelente equipo, se lo aseguro. Queremos dejarle un mensaje a todas esas personas que están pensando en iniciar una nueva propuesta de negocio, simplemente háganlo, si tienen la idea háganlo, porque les aseguro que les va a ir bien, es necesario que nos plantemos en realidad algo que nos guste, porque si hacemos lo que nos apasiona, se lo aseguro que va a ser perfecto.